DirecTV te da el control en estos Juegos Olímpicos, con un portal interactivo para ver información actualizada sobre los horarios, los resultados, los rankings y las medallas por país sin perder un segundo de la acción. Un mosaico de seis pantallas para seguir los eventos en simultáneo o elegir el que quieres ver a pantalla completa. Todo al alcance de tu remoto. Nadie te ofrece más que DirecTV. La diferencia entre ver y vivir los Juegos Olímpicos. DirecTV te cambia la vida.